Música Y en tu sepulcro En nombre de la patria Yo te ofrendo una flor Valiente guerrillero Bendito hijo del pueblo Tú me quitó Y alabando a todos Música Y en mi tome canto Para tus generales Aquellos hombres grandes Padientes como tú A ellos una rosa Y verde la uve Para seguir tu cielo Es mi gran jefe de su Música 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 Allá en la China Chau Música 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 que me tributa o no. Adiós, melosa madre, adiós, proclamor, la que guarda en su ser lo más lindo que el amor. Adiós, boni, miliano, mi general zapata, en nombre de la pastilla recibe blanca flor. ¡Ah, fielidad! Descansa el pan. ¡Fue el cielo que amaste, donde vive tu placer, tierra y libertad! ¡Bravo, señor!